La hermandad de Montserrat dejó nuevamente su sella. Acompañado por la banda de las tres caídas de la esperanza vetriana, el Cristo de la conversión, en presencia de los dos ladrones, se fue adentrando en la ciudad que le recibió casi a oscuras, para que todas las miradas se volvieran al rostro del crucificado de Juan de Mesa. La hermandad de Montserrat, 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 la hermandad de Montserrat. 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 Gracias. 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 Gracias.